Porque a él se le va a acabar el relajo hoy A él se le va a acabar el relajo hoy Párenlo para que vean, párenlo, párenlo De la silla, oye un hombre que lo vi yo bailando Ayer, ¿a dónde? Yo te vi bailando, párese Párese, párese, ven Yo no sabía que la gente que no podía caminar Se paraba así A usted no le da vergüenza Y usted, amigo, mire, mire, mire señor Señor, señor A usted no le da vergüenza, oye un hombre con un poloche lleno de oye Pues dice que para dar pena, mire Y sin recordarse, mire, mire, mire La verdad Pero da la cara Da la cara No te da vergüenza, eh Pero no te da vergüenza ¿De dónde tú jayaste esa silla? ¿De dónde tú jayaste esa silla? ¿De dónde tú jayaste esa silla? ¿De dónde usted jayaste esa silla? Pues me meto porque tú Yo te vi ayer bailando Y me ha quitado mi cuarto también Te he dado como 3 veces 25 hasta que te vi y no te di más nada Y te dije que te iba a quitar la máscara y te la quité Te la quité la máscara, ¿verdad? Ah, te lo di ¿Pero para qué usted dice que usted es m*****? Si tú subes esto, si tú subes esto, te voy a demandar ¿Ah, pues demandame? Te voy a demandar, no lo subas No te he demandado yo a ti por f*****? Y a ese otro loco que manda Óyeme Óyeme ¿Para dónde van ahí, señores? Vengan a ver este m***** aquí Un hombre, oye, invadido Oye Sin vergüenza, los dos con él se han trabajado Dos hombres Dos hombres Claro Claro Y recortado Saludos amigos de 829 Music Gracias por estar conectados con nosotros Hoy tengo un video que quiero compartir con ustedes De estos que nos indignan Que nos hace empezar a dudar de la gente Nos ponen A perder el amor Por los seres humanos Nos ponen A llevarnos del texto Que no es un invento nuestro Es algo que el Señor dice Pero Da pena Cada vez Como hay gente que quiere vivir del engaño Vivir de De estafar O Del descuido del otro Pero En esta ocasión Esta persona Fue descubierta Esta persona La descubrieron No hubo forma Incluso No solamente el que se hace el enfermo Sino Todos sus secuaces Los que la apoyan Esta Sinvergüenzada Como dicen Los que la apoyan Esta charlatanería Esta mala búsqueda Pero ok Para entenderlo Vamos a ver este video Y así entonces Nuestras declaraciones Pueden tener quizás Un poquito más de peso Vamos a verlo completo Porque a él se le va a acabar el relajo hoy A él se le va a acabar el relajo hoy Párenlo para que vean Párenlo Párenlo De la silla Oye un hombre que lo vi yo bailando ayer ¿A dónde? ¿A dónde? Yo te vi bailando Párense 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 Ve Yo no sabía que la gente que no podía caminar Se paraba así A usted no le da vergüenza Y usted Amigo mire 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 señor Señor A usted no le da vergüenza Oye un hombre con un poloche lleno de olla Oye Pues dice que para da pena Mire Y sin recortarse Mire 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 La verdad Pero da la cara Da la cara No te da vergüenza eh Pero no te da vergüenza De dónde tú De dónde tú De yo buscame mi cuarto De dónde usted De dónde usted De yo buscame mi cuarto Me meto porque tú Yo te vi ayer bailando Y me ha quitado mi Y me ha quitado mis cuartos también Tú no me das cuartos Te he dado Te he dado Como tres veces 25 Hasta que te vi No te di más nada Y te dije que te iba a quitar la máscara Y te la quité Te la quité la máscara ¿Verdad? Ah te lo di Pero para qué usted dice que usted muestra Si tú subes esto Si tú subes esto Si tú subes esto Te voy a demandar Te voy a demandar Te voy a demandar Te lo subas No te he demandado yo a ti Por fraco Y a ese otro loco Oye Yo vienes para dónde van ahí Señores Vengan a ver Este monje Aquí Un hombre Oye Oye Sinvergüenza Los dos Ponganse a trabajar Dos hombres Dos hombres Claro Claro Miren este video ustedes Miren Ya Lo que está pasando en esta sociedad Porque no es un asunto mío No es algo con lo que yo me cogí Que yo dije déjame hablar de esto No Es que Hay gente que está haciendo tantas cosas Que uno tiene dudas Uno no quiere ya ni siquiera verse Ya uno no quiere ni siquiera creer Porque ya sabemos dudar Pero hoy en día Como dice la Biblia en Mateo 24 12 y 13 Y por haberse multiplicado la maldad El amor de muchos se enfriará Pero Esta maldad De gente que hacen tantas cosas Hacen Que gente que tengan necesidad real Usted no lo apoye Porque ya su corazón está frío Ya su corazón No tiene el sentimiento Acostumbrado a ayudar Y demás Ya no quiero hablar mucho de esto Yo quiero comentario de ustedes Quiero que mientras tanto Vayan dándole like al video Compartiéndolo con sus amigos Haciéndoles saber Que están conectados con nosotros También quiero Invitarlos para esta fiesta Miren, ven esta promoción Este 18 de diciembre En el puerto de C.C. Paranao Esta invitación Que nos hacen a esta fiesta Vean ustedes Bueno, pues retomando el tema Este hombre se lo desenmascararon Y es cierto Hay una responsabilidad De parte principalmente De Para no exagerar nosotros Vamos a decir que hay una responsabilidad De parte del que inventó la historia Quien fue el que inventó la historia El que lo lleve en la silla de ruedas Ellos se pusieron de acuerdo Y van de camino Y hacen cosas Ellos dos Esto Hace que la gente humanamente Tenga algún tipo de sentimiento Hacen que las personas quieran ayudarlo Hacen que le cojan pena Y ahí va la ayuda Y ahí va la ayuda Pero no Como nosotros hoy Vamos a ver A una gente pidiendo Y le vamos a querer dar Si ya Viendo todos estos trucos Pensamos que esas personas También están mal También están engañándonos Que cada vez Que estas personas salen a la calle Es con un objetivo No simplemente de conseguir Su comida Que dicho sea de paso Consiguen mucho Sino Que ya consiguieron la comida En base a un engaño Y el que ve Que está haciendo algo ilegal Está mal verdad Ah pero el que se hace El enfermo Para conseguir dinero No está mal Este también está mal Ambos están mal Entonces Ojalá Y que esto tenga Una solución De respuestas Porque en realidad Nosotros no aprobamos Este tipo De acción No es justo Que tengamos que ver Como las personas Hoy en día Están engañando Si Están engañando Y ya no hay cariño Ya no hay confianza Ya no Ya no hay Ese apoyo Que tú quieres darle A la gente No no Ya no hay sentimiento Ya no lo hay Ya tú no lo vas a tener Por alguien Que te esté engañando De inmediato Entonces quiero Pedir Que ustedes comenten Este video Que lo compartan Con sus amigos Que le hagan saber A todos Que están conectados Con nosotros Que se suscriban al canal Que activen La campanita de notificaciones Así cada vez Que hagamos videos A usted Le llega de primero Este sábado Se pasa de lo más lindo En el Puerto CC Baral Lounge Vamos a ver Esta invitación Que nos hacen estos amigos Del Puerto CC Baral Lounge Adelante Hay problemas Baral Lounge Baral Lounge Ya no te quiero más Porque me diste más Que yo Si Baral Lounge Ya no te quiero más Ya no te quiero más Gracias.